¡Ey! ¡Muy buenas guapis! ¿Vamos aquí a Anita? Por cierto, sí Está el Pou Porque vamos a jugar con él Sí, lo vamos a peinar Pero, esta vez no va a ser pelirrojo Ni peli negro Ni peli amarillo Va a ser para una persona que quiero ¡Esperate más! ¡Me estoy grabando! Que le encanta a Lila Esta persona, creo que sabe el nombre del canal Está suscripta O sea, es una suscriptora, creo también La conozco y la quiero mucho más, ¿verdad? No les voy a mentir Entonces, esto va para ti Sí, esto va para ti, Lila Se me está quedando mal De momento Pero esto se abre la fácil Si el Pou deja de poner cara Y me empieza a Poner misterica Pues puede ser que quede más fácil No me digas nada, por favor Pou Estoy haciendo lo mejor que puedo Porque con esta compu no controlo bien Porque no estoy con mi compu Bueno, sí, estoy con la mía Pero no es la mía Es la de mi hermana Es por lo que ya mi compu está sin cara Entonces Pasos Este Y a ver si deja la boca abierta ¿Qué pasa eso? No, no la dejé cerrada Y si llegan ahí no importa Solo puedo arreglar Ay, 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 ay Así, así Foto Chau, sí No, le tenía pensado poner Sostenible Bueno, le quedó un Sostenible Pero Foto Ense Aquí Aquí Aceptar Aceptar Listo Y hasta aquí el video de hoy Porque mi voz me llama Por cierto Gracias Eso no es Se ve que sin querer En algún momento Cerré la pestaña Que estaba lloviendo En fácil Si Tengo una cuenta Se llama Los youtubers Los youtubers Ahí abajo Quiero empezar Ahora Esta es mi Terci De Y esta es mi Cuenta Solo Nadie me ve por ahora Se llama Los youtubers Aquí lo tenéis En donde está mi flecha Los youtubers Tienen una imagen de En Yo youtube Y un corazón Con fondo negro Un corazón blanco Con lo que dice Youtube B Youtube Se dice Youtube Pero se escribe En youtube Y si Esta es una persona Que tiene mi foto Esta soy yo Esta soy yo Estamos en el tree De hecho nos fuimos a las playas Y bueno Hasta aquí el video de hoy Por cierto Muchas gracias por todo esto Especialmente por este video Que tiene 36 Me gusta O sea 36 Visitas Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y Chau chau Me voy a comer Chau Gracias.